Una de esas localidades que entró ayer en rojo, entró por tanto en esas resoluciones, Verango. Hemos visto cómo sigue ese comportamiento al alza hoy 533 de tasa. La alcaldesa animaba a sus vecinos y vecinas a que sigan tomando las medidas para combatir el virus. Estamos transmitiendo en estos últimos tiempos un mensaje de ánimo por un lado, de ánimo y por otro lado, seguir pidiendo responsabilidad y autoprotección. Porque en la medida en que nos autoprotejamos, protegemos también a nuestras familias y a nuestro entorno.